En la calle de la Mancha de la colonia Lomas de Zapopan, se ubica una fuga de agua limpia desde hace 15 días. El líquido corre por la lateral de la arteria y desemboca en una alcantarilla metros adelante de su origen. Vecinos del departamento marcado con el 441 comentan estar cansados de reportar al CIAPA sin obtener resultados e inclusive de recibir respuestas donde personal de la paraestatal se deslinda del problema. Que iban a mandar a la cuadrilla, ya que la mandaron porque si llegaron efectivamente el día que lo dijeron, pero lo reportaron que fuera, que había sido una fuga de agua de drenaje. Eso fue el 5 de julio. El 5 de julio, exactamente. De hecho ni siquiera se bajó la, no se bajaron los operativos, nada más se pararon aquí a un costado de la fuga y nada más se fijaron así y se fueron. Ya después cuando lo volvemos a reportar nos comentan pues que era supuestamente reportado como agua de drenaje y no como agua potable. Independientemente digo, creo que pues no tendría que ser la excepción el que fuera una fuga. La fuga ha provocado un hundimiento en el concreto que daña los vehículos que van al paso. Vecinos han tenido que colocar piedras y palos para que los autos no caigan en él, causando daños a su propiedad como ya ha ocurrido en otros casos. Sí, de hecho ya ha habido varios vehículos que han estado ponchando, o sea literalmente pasan y se ponchan y ya se tienen que parar acá en la esquina. Pero sí, todas esas situaciones ya se les han externado realmente a esta gente del CIAPA. Han hecho caso omiso ya realmente, incluso ya ignoran los mensajes. Vecinos de la calle de La Mancha, en Lomas de Zapopan, exigen al CIAPA atención inmediata y que se realice con calidad, ya que en meses pasados este mismo punto ya había presentado una fuga de agua potable. Con las imágenes de Ricardo Chavarín para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López. ¡Suscríbete al canal!